El Comité de Padres de Familia del Jardín de Niños, Eva Zamano de López Mateos, cerró con cadenas y candados la institución bajo el aval del YEPO para exigir el cambio total de la plantilla docente de la institución por presuntas irregularidades cometidas al interior afectando la educación de los pequeños. La presidenta de este comité, Ana Adai Sánchez Molina, explicó que esta problemática inició desde enero de este año, pero se agudizó en estos últimos meses, en donde por algunos problemas administrativos al interior de la escuela hizo que los maestros se dividieran y tomaran varias veces el inmueble, acciones que molestaron a los padres de familia por violentar la educación de sus pequeños. Nosotros estamos solicitando el cambio de planilla total de la institución, ya que hubo problemas entre las maestras, la escuela se dividió en dos, ellas no pueden trabajar juntas ya y nosotros lo que pedimos para una mejor solución es el cambio total de la plantilla de la escuela, hicimos un oficio enviado al director general del YEPO, él no nos contestó, estamos en espera aún de que nos conteste, pero logramos tener una solución de parte de la directora de la profesora Amelia, ella nos acaba de firmar un documento en donde nos asegura que la solución va a ser el cambio de planilla y las inscripciones de la escuela van a ser en la oficina de la profesora Amelia. En enero, a principios de enero, llegamos a la escuela y estaba tomada por las profesoras y un grupito de padres de familia, ellos pedían la salida de la directora, nosotros entendemos que tuvieron problemas laborales, pero eso no tenía por qué afectar el derecho de los niños, ellas en el momento en que cerraron la escuela violaron el derecho a nuestros hijos, un mes antes de que, se supone que se había llegado a un acuerdo con derechos humanos, un mes antes de terminar la escuela, volvieron a tomar, de terminar el ciclo escolar, volvieron a tomar la institución las mismas maestras y ese grupo pequeño de padres de familia, entonces a nosotros ya no nos parece correcto que cada vez que tengan ellas un problema con alguien, tengan que tomar la escuela y violar el derecho a los niños. Nosotros ahorita pusimos la manta en esta temporada porque ya salieron, ya fue la clausura y no estamos afectando a ningún niño. Hoy, después de que los padres de familia se manifestaran en las instalaciones del Jardín de Niños para cerrar la escuela, llegó la directora de educación preescolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Amelia Juárez Santiago, para platicar con ellos y firmarles un documento en donde se comprometía a cambiar a toda la plantilla, que consta de nueve personas, entre ellos maestros y personal administrativo, esto con tal de que los niños no tuvieran afectaciones en sus estudios. Es una situación política, aquí el personal se dividió por ideales políticos y ese es el problema. La solución es un cambio de plantilla de todo el personal, que es la petición absoluta de los padres de familia, aunque hay también división de padres de familia. Yo respeto el criterio de cada papá, pero sí tenemos que poner en orden las instituciones. El cambio lleva un proceso, como le comunico a los padres de familia, hay que hacer un cambio de plantilla de personal, hay que hacer los trámites en la dirección administrativa, una autorización también de la dirección jurídica y de ahí yo ya doy mis órdenes. Mientras tanto, en estos momentos el inmueble educativo permanece cerrado y bajo candados para evitar que el personal docente adherido a la sección 22 del CENTE pueda entrar, pues fueron desconocidos tanto por los padres de familia como por las autoridades del YEPO, por lo que se espera que las inscripciones de los pequeños de nuevo ingreso se estén realizando en las oficinas de la directora Amelia Juárez, ubicadas en la calle Emilio Carranza, número 813 de la Colonia Reforma. Normal, normal, totalmente. El día jueves próximo de la semana, que es día 12, ya tienen la respuesta oficial los padres de familia. ¿Los niños que vengan a inscribirse? La inscripción para los niños está abierta en mis oficinas para todos los padres de familia que pertenecen a esta zona norte de la ciudad y que tienen la intención de dejar a sus niños en esta institución. Está el servicio en la calle de Emilio Carranza, 813, en donde estoy en la oficina. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.